El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta Vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relampago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Fimbres Era del pueblo de Cumbas Muy bonito y muy ligero El relampago era un taino Era caballo de cima de su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Que empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Les sobraron al de Cumbas El domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa Copacabana Y ya se hizo Chuy Frank y Jesús Valenzuela Taparon quince mil pesos Con el saino de Romero Que si el Cuyo Morales Se me hace que con el moro Nos ganan todo el dinero Anda Batrini Ramírez También chiendo Valenzuela Paseando ya los caballos Dos corredores de paja Dos buscadores del rumbo Los dos eran buenos gallos Por fin dieron la salida Y el moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez le tupia al saino Y arriba de medio Daste de cabal Moro pasará ¡Aaah! 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 ¡Aaah!